¡Una puta depresión! Sí, Raúl, le armó todo un montaje a Manolo para hacernos creer que estaba de viaje cuando estaba acá. ¿Qué cosa? Ay, sí, por culpa de su mentira, ahora el Manolo ya no quiere saber nada de mí. ¡Ah, no, no! El platanazo nos volvió de la cara. Primero lo de Alaska y ahora esto. Es un fabricante de mentiras y encima las difunde. ¿Y todas a quién van? ¡A nosotros! ¡A nos! ¡No hay derecho! ¡Familia, a buscar venganza! ¡Sí, venganza! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Ay, no, papá. Tú, por favor, te mantienes al margen. Solo pregunto qué pasa. El platanazo ha vuelto a deshonrar a la familia. ¿Qué cosa? ¿A mi hija? El platanazo armó un montaje para encubrir a Manolo y engañar a mi Tere. ¡Oh, no, señor! Nadie va a engañar a mi... Bueno, Teresita no es nada mía. Anda tú nomás, Gilberto, ¿sí? Yo voy a cuidar tu bodeguita. ¡Venga! ¡Sí! ¡No! 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 Tampoco es bueno meterse en líos ajenos. Además, si me ha entojado un heladito... Dios, ¿quién insiste de esa manera? ¡Tú! ¡Tienes la culpa de todo! ¡Platanazo! ¡Otra vez te burlaste de nosotros! ¿Yo? ¡No seas cínico! ¡Tú creaste toda esa mentira del viaje a el Manolo! Pero tenés a ir a un trabajo. Lo que pasa es que no había dinero para enviarlo de viaje, nada más. ¡No me apañaste a Manolo para que nos mintiera y nos hiciera creer que estaba de viaje! ¿Vas a admitirlo, sí o no? ¡No! Raúl, deja de mentir y asume tu responsabilidad. ¡Hablo, traemos el kerosene! ¡No, no, no! ¡Nada de kerosene! ¡Está bien! ¡Está bien! Eh, Manolo acudió a mí para pedirme ayuda y a mí se me ocurrió... ¡No lo admitió el caraduras! ¡Pero si ustedes me están presionando para que yo lo admita! ¡Ahora que ya admitió, procedamos a la... ¡No, no, no! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¿Qué pasa? ¿Qué te dijeron que si yo confesaba nada de kerosene? ¡De kerosene no, pero el linchamiento sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Teresa! ¡Pero, Pepe, no de esa manera, por favor! ¡No! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Ténganlo ahí! ¡Oye! ¡No, por favor, ayúdame antes que acabe con Raúl! ¡Ya, suéltame! ¡No, Charita, por favor, si recién estamos empezando! ¡Por favor, la violencia no resuelve nada! ¡Tenemos todo el derecho a reclamarle, pero no con violencia! ¿Y entonces, de qué otra manera? ¡El daño ya está hecho! ¡Don Gil tiene razón! ¡La Tere ya quedó traumada! Bueno, más de lo que estaba. ¡Yo estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Yo soy fuerte como un roble! ¡Terecita! Primero le hiciste daño al acharito con tus mentiras y ahora eres el artífice de la mentira que está torturando a mi Terecita. ¡Eres un mal hombre! ¡Qué mal, Platanazo! ¡Agradece que te defienden! Sí, si no, no la contabas. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué? Quería ayudar a Manolo, Charo. Tenías que haberlo aconsejado que afronte sus cosas, sus problemas. Pero claro, ¿cómo vas a aconsejar algo que tú eres incapaz de hacer? Algo que nunca has hecho. Charo. Señor Raúl, ¿qué es juego, de verdad? ¿Qué es juego hacerla sufrir hacia la Tere? ¡Muy mal! Todo por querer ayudar a Manolo. Y él en vez de quedarse callado, me delata. ¿Qué haces saliendo de mi casa? Pregúntale a tu marido. ¡Gladis! ¡Gladis! ¡Mande, mande! ¿Puedes ordenar todo esto antes de que llegue Viviana y... ¿Y tengas que explicarme qué fue lo que pasó? Ay, Tere. Lo mejor será que te olvides de todo y sigas con tu vida. Como siempre. El rancor hacia Manolo o hacia Raúl no te va a ayudar en nada. Siempre es igual. Se acercan a mí, me ilusionan, me pintan pajaritos y luego me dejan. Se largan y me quedo sola. Ay, Tere. Pobre mi Terecita. ¿Cuándo aparecerá ese hombre que... que la respete y la valore de verdad? Es una pena, don Gilberto, pero los hombres que valen la pena ya no existen. Ay, ay, por fin, mi amor, nos vamos solitos lejos de todo esto. Quiero que esa luna de miel dure para siempre. Vamos. ¡No se vaya! Montserrat. Ay, es que lo voy a extrañar mucho. Montserrat, no nos vamos a ir por mucho tiempo, son solo unos días. Igual, tengo el presentimiento que algo malo le puede pasar. Por favor, no viaje. ¿Tú crees que voy a cancelar mi viaje por un ridículo presentimiento tuyo? Ay, bueno, pero... pero cuídese mucho. Tranquila. Yo la voy a cuidar muy bien. Está bien. Gracias por tu preocupación. Corazón, vamos. No cerrate sus cosas, imagínate. Presentir que me va a pasar algo malo, ni que fuera evidente. Ya la conoces, mami. Es muy apegada a ti, haría cualquier cosa para ganarse tu confianza. Pero debería pretender que me quede para que no me pase una desgracia. Es muy graciosa. Lo dijo por decirlo. Además, mami, a ti no te va a pasar nada, sino todo lo contrario. Nos van a pasar muchas cosas buenas. ¡Suscríbete al canal!